En el año 2016, la responsabilidad ante el conflicto de la Universidad Michoacana, asegura López Solís. Se trabajará para dar certeza a docentes, afirma Silvan. Michoacán presentaría propuesta de modelo educativo complementario al NAC. Siempre ha sido en posición, dice la CENTE, tras asegurar que seguirá aplicando su plan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos este día para usted. Rectoría es quien tiene la batuta y la responsabilidad ante el conflicto con la Universidad Michoacana. Esto lo asegura el secretario de Gobierno en entrevista con los diversos medios de comunicación donde estuvo nuestra compañera Lilia Martínez. Quien tiene la batuta y la responsabilidad ante el conflicto que persiste en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es la propia rectoría. Así lo señaló el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, quien además dijo que el gobierno del Estado reitera su apoyo para encontrar una solución al conflicto, esto respetando la autonomía de la máxima casa de estudios. Ante las voces que se han levantado para que Medardo Serna González deje la rectoría, López Solís no quiso opinar al respecto e indicó que se mantendrán respetuosos de los procesos internos de la universidad y dijo que el gobierno del Estado no tiene ninguna condición para intervenir en el conflicto, por lo que en el momento en que sí lo soliciten lo hará. Por otro lado, luego de que el gobernador Silvano Aureoles Conejo reconoció permanencia de grupos de civiles armados realizando tareas de seguridad pública en municipios como Aquila, en donde además el director de la policía tiene orden de aprehensión, López Solís justificó que no se ha cumplimentado su captura debido a que se está ponderando el que se trate de una persona que está a cargo de la seguridad. Asimismo, dijo que se están atendiendo los territorios donde continúan dificultades de seguridad y consideró que no hay un intento de resurgimiento de autodefensas. Para respuesta, Lilia Martínez. Por su parte, el SPUM rechaza señalamientos que implican a profesores detrás de la toma. Vamos con nuestra compañera Tere de la Torre que nos tiene el detalle. El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, SPUM, envió esta mañana de miércoles un pronunciamiento al gobernador y al rector de la Universidad Michoacana, rechazando los señalamientos hechos en contra de académicos que presuntamente han estado apoyando a los paristas detrás de la toma que ya cumple 59 días de mantener paralizada a la Universidad Michoacana. Desmiente que sean presuntos causantes de un conflicto del que a todas luces no son responsables. El Comité Ejecutivo Espumista refirió a través de ese documento también su disposición de interceder como mediadores para resolver el problema y la falta de acuerdos entre las partes. Además, dicen considerar erróneo el reparto de culpas, así como el involucrar a nuevos actores que no son responsables de las causas de esta problemática. Finalmente, la dirigencia espumista hizo también un llamado a las partes en conflicto para que, en un acto de responsabilidad universitaria y social, reanuden el diálogo siempre orientado a la defensa de la institución nicolaita y la educación pública en su esencia y fines. Teresa de la Torre, Respuesta. En más de educación, déjeme decirle que el gobernador del estado asegura que se trabajará para dar certeza a los docentes. Vamos con Lilia Martínez que nos tiene la información. Los responsables de la situación en la que se encuentra el sector educativo no son los maestros. Así lo consideró el gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien además reconoció que uno de los principales factores fue el descuido por parte de los gobiernos. Lo anterior lo señaló el mandatario estatal durante la presentación del Programa Democrático de la Educación y Cultura para el Estado de Michoacán, sección 18 de la CENTE. Momentos después, los docentes expusieron su propuesta de programa misma que se basa en 10 ejes, entre ellos el respeto a la relación laboral colectiva y bilateral, culturas sociales como reserva para la resistencia y un plan para abatir la migración. Al tomar la palabra, uno de los docentes aseguró que con la reforma educativa se inicia la destrucción de la educación pública gratuita, así como los derechos laborales. En la parte final, el gobernador Silvano Aureoles Conejo les aseguró que su gobierno cuidará el que se les dé certeza laboral y que pronto sus demandas ya no sean por pendientes en este sentido. Asimismo, propuso la integración de una comisión con maestros y el gobierno, dentro de la cual además se buscará, dijo, darle forma a la propuesta del Magisterio. Para respuesta, Lilia Martínez. Y siguiendo con el tema de educación, déjeme decirle que Michoacán presentaría una propuesta de modelo educativo o complementaria a la de nivel nacional. Esto lo da a conocer este día el secretario de Educación en el Estado en entrevista. Lilia Martínez nos tiene el detalle. No hay posibilidad de que Michoacán presente un modelo educativo alternativo al nacional, así lo advirtió el secretario de Educación en Michoacán, Alberto Frutti Solís, quien precisó que más bien sería un modelo complementario para darle su lugar a lo dispuesto a nivel nacional. Luego de que integrantes de la sección 18 de la CENTE presentara al gobierno del Estado su propuesta de Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán, Frutti Solís también dijo que no habrá sustitución de los libros de texto oficiales. Por ello dijo que se tienen que revisar las coincidencias entre los libros con los que trabaja la coordinadora y los libros oficiales y luego buscarán el apoyo de la federación una vez que tengan la propuesta de un modelo complementario al oficial, esto con las propuestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Asimismo recalcó que no se abre ninguna posibilidad de entregar plazas automáticas en la entidad, ni tampoco habrá borrón y cuenta nueva para los jóvenes normalistas. Para respuesta, Lilia Martínez. Para la CENTE, el modelo educativo siempre ha sido una imposición y asegura seguirán dando su plan educativo. Vamos con Tere de la Torre. El modelo educativo siempre ha sido una imposición de la autoridad, acusó Víctor Manuel Zavala Hurtado, líder de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, tras descartar que la presentación pública del programa alternativo hecha la mañana de este miércoles ante el gobernador Silvano Aureoles Conejo, signifique un acercamiento especial con gobierno del Estado. En entrevista exclusiva con respuesta previa a la publicación de este plan de estudios cientista para la educación básica, mismo que se aplica por el Magisterio Democrático desde 1992, refirió al líder sindical que nunca se ha interrumpido el diálogo con el Ejecutivo y que esta presentación que se hizo ante el mandatario no busca que sea aprobado este modelo educativo cientista porque es el plan que seguirán aplicando en las escuelas. Señaló estar seguro de que la reforma educativa no pasará y la gente mantendrá su lucha y mantendrá aplicando su modelo y sus libros de texto en las aulas en donde da clases para nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Y señaló Zabala Hurtado que se trata de la transformación de la educación y más bien gobierno federal y los gobiernos de los estados deberían replicar este modelo que tiene tres ejes básicos que son social, pedagógico y humano. Teresa de la Torre, respuesta. En más información se fortalecen empresas emprendedoras en Michoacán. Vamos a ver de qué se trata con Yasmín Ferreira. Los proyectos y acciones encaminadas al fortalecimiento del emprendimiento de nuevas empresas lograron beneficiar a más de 1.300 proyectos. El delegado de la Secretaría de Economía en el estado, Salvador Abud, informó que con recursos mezclados se logró una inversión de 450 millones de pesos para proyectos productivos apoyados por el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM. Y lo más favorable de estas acciones, aseguró el funcionario, es que se lograron establecer más de 30.000 empleos entre directos e indirectos. Salvador Abud, junto con Gustavo Huerta, director de Blue Box, anunciaron la puesta en marcha de InnovaCamp, la cual es una firma de capital emprendedor que invierte en el país principalmente en empresas del sector alimenticio. Gustavo Huerta comentó algunos de los aspectos que tiene esta firma que invertirá en los próximos tres años en Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Para dicha inversión se tiene listo un fondo de 125 millones de pesos, 38% aportado por la Secretaría de Economía y el resto por los empresarios. Yasmín Ferreira, respuesta. Ya en información política, déjeme decirle que el PAN en su rueda de prensa de todos los miércoles, bueno, pues exige al PRI sacar las manos de Michoacán en el uso y manejo de programas federales. Tere de la Torre estuvo ahí y nos tiene el detalle. Acción Nacional exigió al Partido Revolucionario Institucional en Michoacán sacar las manos del uso y manejo de los programas federales que deben apoyar a la población sin distingos y no tratar de sacarles raja política ni darles uso discrecional rumbo a la elección del 2018, denunció el presidente del Comité Directivo Estatal Panista, José Manuel Hinojosa Pérez, quien acusó en particular que el programa Primero Emprende, anunciado por el Tricolor, está siendo operado por la exdelegada de la Secretaría de Economía en la entidad, Gabriela Hernández Lomelí, coordinadora de ese proyecto partidista, manejándolo a discreción, además de que es la responsable del programa Primero Emprende y es coordinadora de proyectos estratégicos del Instituto Nacional de Emprendedores del Gobierno Federal. Y es quien palomea y autoriza los proyectos. Por lo que para Hinojosa Pérez, en el PRI el tema de la transparencia no es una prioridad. El líder del Albe Azul apuntó que los priistas corrompen las estructuras gubernamentales y esa práctica se llama corrupción. Y es por ello que los panistas interpusieron ante el Instituto Electoral de Michoacán una queja en vía de procedimiento ordinario contra esa funcionaria y contra el PRI por tener como objetivo fortalecer al partido en lo que podrían ser actos anticipados de campaña. Teresa de la Torre, Respuesta. Y la Secretaría de Pueblos Indígenas no será un estorbo, sino un puente para las comunidades. Esto lo asegura su nuevo titular y el detalle lo tenemos con nuestra compañera Carla Ayala. El nuevo secretario de Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado, Martín García Viles, aseguró que la dependencia que encabeza no será un estorbo para las comunidades indígenas. Comentó que para el caso de Pichataro estará muy de cerca porque las demandas es por el presupuesto, el cual no puede ser entregado por el Ayuntamiento de Tingambato porque la comuna no está facultada, pese a que el Tribunal de la Federación resolvió que la comunidad debe recibir los apoyos, por eso los movimientos están en la cancha del Congreso del Estado. Asimismo, indicó que la Secretaría apoyará en la organización que ha implementado el pueblo para el cuidado de los indígenas ante la amenaza del crimen organizado. Resaltó que la dependencia trabajará de la mano con la comunidad bajo la norma. Por lo que concierne al municipio de Aquila, opinó García Viles que este es un asunto de interés de todas las dependencias, incluida la Secretaría de Pueblos Indígenas. Finalmente, explicó que en el conflicto de Nahuatl es distinto porque se trata de un problema postelectoral, el cual no se atendió cuando se originó. Sin embargo, el gobernador ha dado carta abierta para que se establezcan las negociaciones con la finalidad de limpiar la imagen del pueblo. Finalmente, dijo que ha tenido contacto con CMI Verdía Cepeda, quien a decir del secretario se encuentra complacido del cambio de titularidad de la secretaría, de ahí que para el viernes próximo tendrá un encuentro para cruzar objetivos. Carla Yala, respuesta. Y también la Secretaría de Pueblos Indígenas lucha por su presupuesto. Carla Yala con la información. El secretario de Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado, Martín García Viles, recién nombrado por el gobernador, buscará que el presupuesto de la dependencia no se vea reducido severamente por la Federación y el Congreso local el próximo año. En ruedas de prensa, donde el funcionario estatal se presentó ante los medios de comunicación, consideró que la miscelánea fiscal y el paquete de ingresos y egresos que presentó el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, al Congreso de la Unión, es rapaz. Asimismo, comentó que el Congreso del Estado le quiere quitar el 25% del presupuesto estatal, es decir, que la dependencia no tendría el suficiente recurso. Comentó que es ilógico porque en el país hay 25 millones de indígenas de 120 millones de mexicanos. Por lo anterior, los secretarios de Pueblos Indígenas de México se han unido para gestionar con los diputados y senadores menor impacto en el presupuesto. Carla Ayala, respuesta. Y Morelia pretende brillar esta noche de muertos. Vamos con Carla Ayala. El Ayuntamiento de Morelia pretende hacer del Día de Muertos una estampa nacional con la ayuda de la ciudadanía moreliana. Se vestirá la ciudad de las canteras rosas con las flores de los muertos, papel de china y veladoras para adornar el patrimonio cultural de la humanidad. En roda de prensa, Gaspar Hernández Razo, gerente del Patrimonio Cultural de Morelia, explicó que en esta edición de Día de Muertos, la participación de los morelianos es fundamental. Porque con su ayuda se adornarán 12 plazas del centro de la ciudad, más los balcones de la Avenida Madero, la Calzada Fray Antonio de San Miguel y el Callejón del Romance. En ese sentido, comentó que existen dos concursos de desfile. Además, el Ayuntamiento, a través de la gerencia y la Dirección de Imagen Urbana, convocan a la ciudadanía al concurso de altares, tapetes y fuentes. Para la inscripción pueden acudir los interesados a la gerencia. Las recomendaciones para participar en el concurso son pedir un espacio público. El montaje de altares, tapetes y fuentes se realizará en la noche del 31 hasta el mediodía del 1 de noviembre. Tienen que tener diseño de Día de Muertos, es decir, que sean tradicionales. En caso de las fuentes, considerar que estas van a estar prendidas. Todas las velas tienen que estar protegidas con vasos o bases. Y sobre todas las cosas, no clavar, pegar o montar estructuras que dañen el monumento. Carla Yala, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!